El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal, en el marco del programa Desarrollo Paz y Reencuentro, arrancó recientemente nueve obras de infraestructura social con valor de $9.448.403 en Janos, Maguarichi y Cuauhtémoc, que generarán mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes de esas comunidades. El gobernador Javier Corral reconoció y destacó el desempeño legislativo y la voluntad política del diputado Jesús Velázquez Rodríguez en el Distrito Local 22, con sede en Huachochi, al anteponer el bien común a los intereses partidistas o gremiales. Gestionó que firmáramos un convenio de entrega de maquinaria para la fabricación de adobes, con la que efectivamente dimos inicio al programa Vivienda para Todos. Además, tenemos en común el enfoque prioritario de atención para las personas más vulneradas. Presentan cortometraje basado en atleta rarámuri Lorena Ramírez en Festival de Cine de Morelia y recibe premios en la Ciudad de México. Lorena La de Pies Ligeros, un cortometraje que hicimos producido por Netflix y que se ha presentado ya en dos ocasiones aquí en el festival. Después de haber ganado un premio en el Festival Documental de la Ciudad de México en la semana pasada, una película que narra qué es lo que siente Lorena cuando corre, qué es lo que aspira cuando va pasando los primeros 10 kilómetros, los siguientes 20 kilómetros. Como ustedes saben, pues es un automaratonista que es capaz de aventarse 110 kilómetros. Para más información síguenos en nuestras redes sociales y a través de cambio.gov.mx